Así que todo sirve para un bien común de nuestro cuerpo. Bienvenidos queridos amigos, hoy en una nueva receta en Cocinando con Alma vamos a hacer, no receta, vamos a hacer un juguito de esos nutritivos. Los ingredientes, una veterava, zanahoria, apio, perejil y para dar un poquito de gusto, un pedazo de papaya. Vamos a picar lo que es la veterava, yo lo he enjuagado bien, he lavado y lo voy a hacer con corteza, yo no sé como ustedes lo quieran hacer, pero es recomendable con toda la cortecita. Bueno se supone que este jugo lo podemos servir como para desintoxicar, pero también ustedes saben que la veterava sirve como para nuestra sangre, para purificar y aumentar. Así que bueno, vamos a ponerle una veterava, un poquito de perejil, así mismo para desintoxicar. Ya, cada producto de estos tienen sus propias vitaminas, esto puede servir como limpieza, pero esto a la vez te puede ayudar para la sangre, esto para ayudarte con la azúcar. Así que todo sirve para un bien común de nuestro cuerpo. Claro, si tú haces una cremita, también te puede valer, no hay ningún problema, pero ahora lo vamos a tomar en este batido. Así que vamos. Ponemos lo que es la veterava, el perejil, el apio y la zanahoria. Y yo digo, y un poquito de papaya, muy pronto, vamos a ponerle un poquito de papaya para que nos dé ese gustico a las personas que somos, que no nos gusta mucho así. Eso. Y vamos a servir, aunque si ustedes, tal vez una recomendación, si también tienen el extractor, ustedes lo pueden hacer en el extractor, que no habría ningún problema y se evitan de estar haciendo la cernidera. Ya no les tocaría cernir, simplemente coger y servirse el vaso de jugo en la mañana. Si ustedes gustan, apenas se levanten, lo hacen rapidito, tienen ya listecito. Y se sirven este rico jugo de zanahoria con veterava. Y como para darle un poquito de gusto, le ponemos un pedacito de zanahoria. Si a ti no te gusta mucho lo que es la papaya, le puedes poner un pedacito de manzana verde también. Una recomendación. Vamos a servirnos este jugo. Y a disfrutarlo. Y como ya está listo, a su salud. Muy rico. La papayita le ayuda un poco, por favor. Si no tienen papaya, le pueden usar un pedazo de manzana, manzana verde, que es muy recomendable. Nos vemos en una nueva receta. Chao. Chao. Chao.